Música Amigos, amigas, muy bienvenidos en este lunes 16 de septiembre a un nuevo programa de magia FM Radio y Televisión Os saluda Alberto Lajas Bueno, dentro de unos minutos vamos a tener a Juan Cambronero que es experto sobre todo en astrología y en las runas Estas dos herramientas poderosas que sin duda pueden ayudar en muchos procesos sobre todo de autoconocimiento en el caso de la astrología como explicará Juan pasó de ser una ciencia a que los astrónomos se enfadaran y quisieran tener el protagonismo y consiguieran así con la política de los políticos quitarle, digamos, el nombre o el lugar que tenía la astrología de hecho hace unos 5 o 6 mil años la astrología y la astronomía eran lo mismo por tanto, esa separación no es más que una cuestión pues de, como digo, de política y las runas pues empezaron siendo un lenguaje 26 letras era un alfabeto que después se utilizó se empezaba a utilizar tanto como para oráculo para adivinación como también para trabajar con la energía de cada una de esas runas trabajar y entender las runas y la astrología es algo que creo puede ayudar mucho ayudarnos mucho y siempre aquí en Magia FM traemos los expertos que puedan ayudarnos a entender en profundidad estos temas y hoy en unos minutos vamos a tener como digo a Juan Cambronero que nos va a hablar y a enseñar todos los secretos de la astrología y la runa ah y además me ha prometido que me va a echar unos dados mágicos que tiene para que adivinarme una pregunta así que estoy un poco nervioso quiero ya que venga Juan y me eche esos dados mágicos hacemos una pequeña pausa y regresamos ya con Juan Cambronero si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad terapias naturales y de búsqueda interior debes leer los libros de Alberto Lajas de venta exclusiva en Amazon hola bienvenidos a Magia FM radio y televisión aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión en Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas continuamos con el programa bueno amigos pues después de esta pequeña pausa regresamos aquí en Magia FM y como he anunciado tenemos ya aquí a nuestro astrólogo Juan Cambronero Juan ¿cómo estás? bienvenido hola buenos días Alberto pues nada deseando estaba deseando ya de ponerme en contacto con vosotros para intercambiar conocimientos ni más ni menos hoy vamos a hablar de la fusión de dos no sé si llamarle mancias o herramientas como son la astrología y las runas ¿verdad? pero antes de entrar en este tema en profundidad queremos conocerte Juan ¿tienes Juan? ¿a qué se dedica? ¿cómo llegaste a este mundo? háblanos un poquito de ti pues nada chicos yo soy Juan Cambronero llegué a este mundo de todo lo que son las energías ya sabemos que las energías no se ven pero están ahí ¿no? son como nuestros amigos los fantasmas positivos ¿no? entonces bueno depende de cómo actuemos así está nuestra energía y nuestra energía llama a otras energías y al final nos convertimos en lo que somos entonces yo empecé con esto ya de pequeñito creo que tenía como 14-15 años cuando empecé a estudiar astrología y también numerología que me encantaba ¿no? pues por un accidente de la vida mi vecina era numeróloga y por ahí empezó todo ¿no? a partir de entonces ya va a ser casi pues 38-39 años que no lo he soltado porque me parece una pasión maravillosa todo lo que se esconde detrás de los números de las energías de los astros de cada arcano que encontramos en las cartas es que hay las energías de las gemas porque también soy joyero entonces como que ya desde chiquitín a partir de los 14 años con el segundo retorno de Saturno ya tienes que saber de alguna manera por dónde quieres que vaya tu vida que para eso sirve la evolución del planeta Saturno de esa energía la que nos indica de que tenemos que poner unas estructuras en la vida para poder ser alguien y realizarnos no sólo vale el pensamiento mercurial sino que hay planetas que le dan forma a esos pensamientos y eso por ejemplo ahí está el planeta Saturno entonces empecé muy jovencito tengo Saturno en la 1 empecé rápido a trabajar y una cosa me llevó a la otra de la astrología a la joyería de la joyería a la joyería esotérica a la joyería esotérica a la energía que tienen las gemas en nosotros cómo vibramos y a partir de ahí se abre todo un mundo que una cosa te va llevando a la otra y como siempre quieres saber más porque en el signo zodiacal soy sagitario y siempre quiero más tú también eres sagitario pues los mejores los más libres claro que sí yo soy del 10 de diciembre ajá del segundo decanato yo soy del 21 de diciembre que ya soy prácticamente capricornio una cosa que es muy importante para que sepamos todos en astrología y es que hay personas que nacen en esa franja que están entre un signo y otro y no saben por dónde se andan bien os voy a comentar una cosita cuando tú naces a la hora que naces depende si vas a ser de un signo o de otro por ejemplo yo soy sagitario porque nací a las 12 y media de la mañana del 21 de diciembre de 1966 pero si yo miro esas mismas efemérides porque me he encontrado personas que han nacido el mismo día que yo y el año les pregunto y dicen yo soy capricornio ¿cómo una persona que nace el mismo día puede ser una cosa u otra? vale pues a partir de las 4 y 20 de la tarde ese mismo día el sol entra en capricornio quiere decir que ese mismo día puede haber dos signos vale dependiendo de la hora en que entra el signo solar en ese determinado signo por eso hay que mirar las efemérides Juan ya que has nombrado que somos sagitario ¿cómo nos va a ir el resto que nos queda de año a los sagitarios? cuéntanos ¿cómo nos va a ir a tierra? primero lo que podemos hacer es investigar un poco de qué van las energías de los planetas porque no es lo mismo el signo sagitario que la constelación de sagitario dijéramos que en la astrología védica estudian mucho más las constelaciones nosotros son los signos que son fragmentos de 30 grados los astrólogos dividimos la eclíptica de 365 entre 12 y bueno pues nos dan 30 grados que hemos establecido que para no liarnos vale porque la astrología védica de alguna manera sí que abarcan franjas más grandes porque está diseñada de otra manera pero en la astrología occidental que es lo que trabajamos nosotros es muy importante saber que esos 365 grados se dividen y a partir de ahí se forman decanatos que son estructuras de dividir 30 grados en formato de 10 para concentrarnos un poco más dijéramos una lente telescópica que va enfocando y va aumentando lo que queremos luego están las divisiones de do de catemoria do de catemoria que vienen pues del siglo uno más o menos vale es la astrología helenística en Grecia se estudiaba ese tipo de astrología y a mí me gusta porque estudia las divisiones do de catemoria que quiere decir dividir cada signo también en 12 partes es decir vamos sacando quesitos de los quesitos entonces ¿qué hacemos? como una lente telescópica vamos focalizando vamos haciendo grande o pequeño aquello que queramos ver hacemos grupos o subgrupos entonces la astrología es tan amplia como el horizonte o como el universo que nosotros podemos abarcar todo eso técnico está muy bien Juan pero yo quiero que me digas a los Sagitarios cómo nos va a ir los meses que nos queda de año mira un planteamiento importante está en que el regente de Sagitario es Júpiter Júpiter es lo expansivo por eso los Sagitarios somos tan expansivos hablamos tanto viajamos tanto nos metemos en tantos cirios porque es una energía que siempre quiere estar creciendo la energía de Júpiter bien entonces aquí Júpiter fíjate que curioso ahorita lo tenemos en Géminis Géminis es un elemento aire quiere decir comunicación que quiere decir que los Sagitarios este año van a tener mucho contacto con todo lo que es el elemento aire comunicarnos conocer aventuras nuevas nuevos proyectos como tú bien sabes como el que acabas de iniciar ahorita todo eso se está moviendo en el terreno aire de Sagitario para que es bueno para contemplar para los negocios para establecer nuevas propuestas comunicativas en este caso a los Sagitarios todo lo que sea con la enseñanza la comunicación el intercambio y los negocios nos va a ir muy bien porque en nuestro planeta regente que es Júpiter lo vamos a tener un signo de aire entonces al estar en un signo de aires perdón siempre de alguna manera nos potencia todo lo que es aquello que queremos aportar al mundo queremos comunicarnos los amigos importante para los Sagitarios los amigos el mundo de los amigos porque Géminis son los amigos y es Mercurio entonces creo que este año los Sagitarios vamos a cambiar de amigos vamos a tener muchos amigos vamos a conservar los de antes vamos a ser selectivos es decir tenemos mucho trajín con el tema comunicativo el tema amistad el tema negocio el tema de cómo intercambio mi energía con los demás muy Geminiano entonces para ver cómo le va un signo lo mejor es buscar su regente planetario y ver dónde lo tiene colocado y ahorita lo tenemos estupendamente porque los Sagitarios de alguna manera este año se nos está potenciando ¿vale? un área que es más allá de nosotros dar lo mejor comunicar lo mejor mostrar lo mejor ¿vale? y Júpiter nos trae grandes alegrías grandes sorpresas grandes regalos es el paneneta de la generosidad entonces obviamente no nos puede ir mal pues qué contento me has dejado Juan claro claro hay que aprovechar mira hay que aprovechar los trenes los trenes en astrología son los movimientos que establecen cuando hay muy buenas posiciones hay que enfocarse en hacer las cosas en esos momentos y cuando no hay buenas posiciones es buen momento para saberlo meterse hacia adentro y hacer cosas íntimas y personales para no implicar a nadie entonces está todo perfecto siempre somos nosotros los que escogemos el momento y las personas hay que responsabilizarse siempre oye Juan vamos a hacer como dos partes vamos a profundizar primero en la astrología y luego vamos a hablar de las runas y luego después vas a hacer ahí una cosita que tienes preparada que luego la contamos a ver la astrología a día de hoy luego luego hablamos de eso a día de hoy la astrología sigue siendo muy criticada por mucha gente llamada como como pseudociencia atacada por algunos tú sabes ¿no? a ver ¿cómo podemos explicar de una forma sencilla y científica cómo si realmente la astrología influye o los astros influyen en nuestras vidas? ¿cómo podemos explicar eso Juan? vamos a ver la astrología es una ciencia que se comenzó a investigar desde que el hombre empezó a mirar hacia el cielo y a ver estrellas entonces hablamos de los orígenes de la humanidad ¿cuándo realmente tomó forma? bueno pues tomó forma en Mesopotamia obviamente hace prácticamente unos 5 o 6 mil años porque son los primeros minaretes que aparecían y antiguamente hay que recordar que la astrología y la astronomía eran una misma ciencia ¿vale? la astronomía recordemos que es el formato que tienen a nivel físico pues las estrellas los planetas las ondas radiactivas todo lo que hay allá arriba en el universo todo lo que sucede allá arriba el estudio de esas fuerzas se estudia a través de astronomía y la astrología es el impacto que tienen esas energías sobre nosotros ¿veis? una cosa sin otra no tiene razón de ser ¿qué es lo que ha pasado? que los astrónomos desde hace pues pasando la edad media y tal se pusieron ya muy serios por competencias pues igual que en la política ¿no? que si yo tengo la razón que si lo mío es lo bueno lo tuyo es lo malo simplemente es una cuestión de poder ¿vale? entonces de alguna manera se intentó humillar a la astrología para que la astronomía tomara preponderancia al tomar preponderancia pues ya puedes invertir en la NASA en cohetes en historias finalmente detrás de todo esto siempre hay un aspecto económico ¿vale? hay que hundir una ciencia para subir otra bien yo he hablado con muchos astrónomos porque yo soy un apersonado de la astronomía tengo un buen telescopio hace décadas que me gusta mirar las estrellas hacer estudios sobre ellas a nivel astronómico con N ¿vale? pero es que eso me lleva que al estudiar las energías de los planetas que hay en el cielo a nivel físico a nivel astronómico todo eso me está hablando de la astrología de que toda esa naturaleza de ese planeta es la frecuencia que me están mandando cuanto más conozco la frecuencia de un planeta más me conozco a mí porque yo vibro en esa frecuencia si tú a eso no le llamas ciencia le llamas ciencia por ejemplo a las ciencias económicas yo te puedo decir que ciencias económicas tiene menor de ciencia que la astrología y que la astronomía porque es un invento del hombre al yo darte algo y que tú me des sacar un beneficio ¿vale? entonces eso a mí me parece ya muy humano y ya no me parece tan global tan universal las energías universales son las que el ser humano no interviene en cuanto interviene ya son energías que el humano ha modificado entonces ¿qué pasó con la astrología? que durante muchísimo tiempo todos los reyes toda la gente de poder tenía un astrónomo ¿y por qué tenía un astrónomo? porque tenía conocimiento de las energías que se mueven ahora y que se van a mover en el futuro si tú sabes qué tipo de energía se van a mover en el futuro igual que las aves las que se movieron en el pasado ¿vale? tienes un poder entonces la gente poderosa tenía astrólogo ahorita lo siguen teniendo pero como esto es ya una verbena que todo el mundo se escojona de todo que a mí me da mucho coraje ¿vale? pues lo que hace la gente importante que siguen teniendo yo por ejemplo soy el astrólogo de personas que han trabajado en política que tal y que cual pero obviamente no vamos a decir sus nombres cada astrólogo tiene personas relevantes que el anonimato es básico para nosotros es igual que si fuéramos el cura que te confesaba cuando éramos pequeños a mí lo que me cuentan mis clientes no sale de ahí de la consulta porque luego me pasan a los hijos te cuentan todo prácticamente no han cambiado el modelo perdón sí lo que pasa es que te iba a decir que hay mucha gente que llama a astrología a lo que no es por ejemplo la gente que se compra pues no sé la revista del corazón donde viene al final los horóscopos ¿no? y entonces llama a eso astrología pero la astrología es un estudio serio haciendo una carta astral de la persona viendo todos todos los detalles de su fecha ahora y demás ¿verdad? es algo serio hacer astrología sí lo que nos habla la astrología en un principio es que tú naces con un potencial es decir tienes un ascendente dependiendo de la hora que has nacido y el lugar que has nacido es básico es importante ¿no? para ver qué ángulos formaban todos los planetas en el momento que tú naciste no es importante el lugar sino los ángulos que forman todos los planetas como estaban situados en el cielo con respecto al sitio donde tú viste la luz donde tú saliste a la luz a partir del ascendente que se hace con la hora de nacimiento lo que voy a ver es el potencial que tengo a nivel interno y donde yo lo voy a desarrollar correctamente en la vida todos tenemos potenciales pero cada uno los tiene en áreas diferentes el estudio de la carta astral es maravilloso y yo diría que casi obligatorio en las personas a partir de cierta edad porque lo que te hace es aclararte un poco más cuál es el modelo de vida que tú tienes que seguir para sentirte equilibrado contigo mismo es decir viviendo tu vida no la que otros te han propuesto la astrología te da acceso a tu propia identidad y a dónde desenvolverte con la máxima información posible ¿por qué? porque dentro de tu vida van a aparecer ángulos de cuadratura que son tensiones que si vienen en el área del trabajo voy a tener muchas tensiones en el trabajo pero si por otro lado los planetas me forman ángulos me entiendes de por ejemplo de 120 grados o de 180 grados depende ya viendo la carta pues voy a ver si tengo un trígono esa situación en el trabajo se me va a facilitar una cuadratura me va a costar trabajo una oposición voy a tener enfrentamiento entonces si tienes toda esa documentación en las emociones en el dinero en el trabajo en la salud en los compañeros en el amor tienes una información súper valiosa ¿vale? porque ya estamos hablando no de que el uno tiene la culpa el otro no no, estás hablando de que tú eres una energía y te relacionas con un montón de energía y aquí te lo ponen en una lista ten cuidado por aquí porque esa energía no vibra con tu frecuencia no escojas un tipo de trabajo que no va contigo entonces si tú sabes cuál es tu identidad cómo estás resonando con el mundo y en qué áreas resuenas fluido y en qué otras áreas vas a tener muchos obstáculos pues tienes una información que no se puede pagar con dinero porque es como tú te vas a realizar como ser humano y donde vas a tener los mínimos roces posibles porque vas a tener nivel de conciencia y vas a saber de dónde vienen esos problemas de esos obstáculos y no se puede ver el futuro tampoco se puede ver un camino muy bonito para ti que si estás atento y haces caso te puede ir mejor y hay caminos donde realmente no te conviene transitar pero tú eres voluntario si tú los quieres transitar y yo te diciendo mira esta persona en una sinastría que son dos cartas en dos personas esta persona no te conviene porque sois incompatibles pero claro tú te enamoramos ciegamente a mí las estrellas no metas y cuando pasa el enamoramiento que todos sabemos que es un globo pues te encuentras con el ser humano con la persona y si ese ser humano y esa persona no tiene una afinidad energética que finalmente somos energía contigo pues vas a estar haciendo chispazos como la luz todo el día entonces las relaciones se basan en cómo gestionamos a nivel interno cada uno nuestras energías y cuando salen esas energías cuando interrelacionamos con los demás así de claro por eso las personas que se conocen mucho y se han trabajado mucho no les importa estar solas oye entonces en la parte práctica ¿por qué alguien debería hacerse una carta astral? ¿qué beneficios puede tener ir a un astrólogo como tú y que se haga una carta astral? ¿por qué tendría que conocerse a sí mismo? yo lo tengo clarísimo ayer estuvimos haciendo aquí una caldereta de cordero con los amigos y siempre me pasa igual porque la paella de la semana pasada también me tocó astrología es decir todo y yo y venga y lo otro claro conocerte a ti mismo siempre es un placer si eres una persona inquieta ¿qué te abre la astrología a trabajar con un buen astrólogo? primero para trabajar con un buen astrólogo que te va a decir cosas muy importantes primero intenta seguir su trayectoria no el primero que sale por la red alas el astrólogo ha hecho las cartas y tal no primero nosotros no echamos las cartas nosotros hacemos la carta astral que es muy diferente echar las cartas es lo que hace todo el mundo por ahí que se ha comprado una baraja y que está todo el día dando por saco por ahí diciendo tontada tras tontada ¿vale? no quiero decir que no haya personas que sean súper profesionales dentro del mundo de tarot del tarot perdón como Marto Casal mi amiga gente que llevan ya 40 años de trayectoria donde las cartas ¿vale? es un estudio de tu personalidad inconsciente ¿vale? a través de unos arcanos ¿vale? que se reproducen con el supracorciente salen cosas pero para eso hay que ser muy maestro para manejar bien los arquetipos del tarot hay que ser también un gran maestro y tener muchísima experiencia porque es complejísimo pero esas personas que no tienen experiencia ya están invadiendo el mercado ¿por qué? porque han visto dinero entonces el dinero lo corrompe todo astrólogos si buscáis un buen astrólogo seguir su trayectoria por internet mirar a ver si ha escrito libros y aseguraros porque un buen astrólogo tiene cosas importantísimas que descubrirte de ti mismo entonces gástate el dinero en un buen médico si estás enfermo no te vayas al primero que pille esto es tan importante como la salud física es la salud espiritual de la persona Juan ¿qué momento sería mejor? no sé si la palabra es mejor o más apto para hacer una carta astral en cualquier momento cuando tenemos cuando tenemos una crucijada en la vida Alberto eso te iba a decir cuando hay un problema en la vida las cartas normalmente se hacen las cartas son mapas ten en cuenta la palabra lo que dice mapa astral la carta es un mapa ¿y cuándo coges un mapa? cuando estás perdido claro claro si estás en Madrid yo conozco todo el centro de Madrid y yo me pierdo el Madrid yo sé que aquí está la calle Carretas el otro y tal ahí no necesito un mapa pero yo ahora por ejemplo me voy a Hong Kong que no he estado nunca en Hong Kong y yo necesito un mapa porque estoy perdido porque no tal entonces cuando estás en una época interesante de tu vida donde hay una separación donde aparece un contrato de trabajo muy especial donde hay un cambio de residencia donde te está pasando algo importantísimo en la salud y no entiendes por qué es los astrólogos estamos capacitados a través de haber visto miles de cartas miles de cartas lo que está pasando con esa energía y tenemos el tacto suficiente para decirle de una manera cariñosa amable y que le haga progresar a la persona que a lo mejor se está equivocando de camino pero que se ha equivocado precisamente para eso porque equivocándose es como iba a dar con el camino verdadero porque cuando nos equivocamos y nos pasan cosas no nos pasan porque sí nos pasan porque tenemos que descubrir el error para poder llegar al acierto fíjate Alberto entonces eso es Saturno Saturno nos está indicando esa parte donde yo tengo que valorar las cosas para poderlas amar y querer y la astrología nos enseña cómo manejar todas las energías porque somos todo lo que nos pasa afuera más todo lo que nos pasa adentro y tener información sobre ese tesoro sobre ese tesoro porque es un tesoro es abrirnos las puertas a poder conquistar el mundo y conquistar el mundo no es el mundo de fuera el rey del mundo hay un libro mío perdona que luego hablaré más de él que se llama el rey del mundo y la gente decía guau que algo tienes no no vamos a ver el rey del mundo es la persona que se conquista a sí misma porque uno es el mundo yo en mí soy el mundo yo tengo un mundo súper exclusivo y único como veo la vida como me relaciones yo soy y si me quiero conquistar soy el rey del mundo no tengo que conquistar nada afuera una vez que me conquisto a mí ya tengo que estar equilibrado por naturaleza y para eso nos enseña la astrología decir mira te está pasando esto porque no te conoces aquí te está pasando lo otro en las relaciones porque no tienes en cuenta esto estar dando con este tipo de personas porque tuviste una infancia donde no superaste esto y cuando tú tienes esa información y un buen astrólogo te la lleva al momento que estás ahora una revolución solar en un sol progresado estar descubriendo que lo que te pasa no es nada extraño tú mismo te habías asustado de lo que te pasa pero cuando alguien te dice que es es como si ese velo donde no veías nada se desvaneciera y dijeras wow yo soy el que he creado el problema y yo tengo capacidad para volverlo a solucionar otra vez entonces un buen astrólogo es mucho más que un médico porque también hasta lo que te pasa lo estás psicomatizando de alguna manera porque tus energías no te estás haciendo responsable de manejar tus energías y el culpable siempre es la pinche cabrona el otro desgraciado el otro tal y ahí no te sanas todo lo contrario estás empeorando al no responsabilizarte de que tú eres el rey del mundo el dueño de tus energías entonces una persona evolucionada y crecida todo lo que le pasa fuera en vez de encabronarse lo que hace es estar agradecido de esa oportunidad y a través de algo que no funciona darse cuenta que tú has escogido ese problema para hacerte cada día más sabio muy bien bueno pues Juan de la astrología podríamos seguir hablando mucho pero como no tenemos todo el tiempo del mundo vamos a pasar al tema de las runas para así ya saber un poquito de astrología y un poquito de runas las runas empezó como un alfabeto empezó como un alfabeto pero después se ha utilizado tanto como oráculo como también para trabajar con las energías de las runas cuéntanos qué son las runas y cómo podemos cómo nos pueden ayudar las runas vamos a ver las runas son una cosa que trabaja a nivel inconsciente primero tú ya lo has resumido era un oráculo el lenguaje que utilizaban los vikingos que lo ponían ese lenguaje lo ponían en las espadas en las puertas de las casas en las carretas y después ya cuando desapareció como idioma porque duró hasta que duró el mundo celta una vez que el mundo celta ya se fusionó con otras culturas como aquí con los celtíveros y tal bueno ya tuvo muchísimas ramificaciones ya se fue perdiendo de alguna manera pues todo lo que es esa información de estos pueblos del norte porque había celtas por todos los sitios estaban los alemanes los de Irlanda es decir había vikingos por todos los lados eran muy viajeros una cultura muy experimentada no eran tan malos como parecían simplemente que tenían sus costumbres nórdicas y las costumbres nórdicas eran un poco agrestes todavía sigue abriendo mucho agrestes por ahí hasta en el sur vamos pero lo importante es saber que por medio de este alfabeto se empezó a hacer un oráculo un oráculo de protección por ejemplo en los viajes ponían raído que es una especie de herrero en la carreta para que te protegiera ¿qué es la magia? la magia es cuando tú potencias una energía positiva sobre un pensamiento sobre un objeto sobre un hallazgo sobre un lugar sobre una casa sobre una catarata sobre una cueva le das ese aspecto mágico ¿por qué le das el aspecto mágico? porque es un momento es un sitio íntimo de intimidad todo lo esotérico es íntimo está hecho para ti son tus secretos donde tú conectas de tu naturaleza personal y privada con una naturaleza mucho más amplia y grande que la energía universal somos todos unos tenemos nuestra parte pequeñita y nuestra parte global que es capaz de sacar información de todos los sitios porque la información viaja en el cosmos está ahí en el mundo la información y a través de la meditación solemos acceder a esos campos cuánticos ¿vale? entonces ¿qué hacemos con las runas? a cada runa le voy a dar un atributo por los astrólogos bueno, los astrólogos los druidas permitir que me llame druida porque soy el que manejo esto hace 40 años ¿no? entonces más modernillo ya con coleta y tal ¿me recuerdas a Aster y Sobelis? los que se dicen es que es el patrón del druida moderno ¿no? de alguna manera entonces bueno sin pócima ahora por supuesto ¿no? porque también las pócimas hay que tener en cuenta que ellos utilizaban las pócimas que son hongos que te abrían el nivel de conciencia para poder tener acceso a informaciones de alguna manera donde la meditación y la concentración era básica y entonces esto lo que te hacía es acelerar un poquito más a donde puedes llegar sin drogas la droga simplemente es un acelerador de algo que se ha puesto ahora muy de moda no tiene sentido porque todo lleva un ritual hasta que llegas a alcanzar ese conocimiento y si te tomas una pastilla y haces así yo no lo veo no lo veo tan místico eso ¿vale? creo que para llegar a un momento de iluminación tienes que meditar estar solo tranquilo y llegar de manera natural contigo mismo no por medio de cosas que rápidamente ya estás ahí creo que el proceso es tan importante como el resultado en mi visión personal entonces ¿qué hacemos? como tenemos 25 runas son 25 atributos yo tengo la alegría que son mis estados anímicos por ejemplo bien la de la alegría entonces yo sé que a nivel inconsciente cuando hago una pregunta porque mi mente tiene que estar muy calmada cuando pregunto por ese consejo no que me adivine el futuro quiero que me ayude y me dé un consejo de cómo realizar un proyecto que tengo y no lo tengo claro entonces la mente tiene que estar tranquila y calmada si no, no puedes coger ¿por qué? porque mi mente personal individual se va a fundir con mi mente más cósmica y más cuántica esa mente que tiene capacidad para tener telepatía para pensar en un amigo y que luego me llame para diseñar un proyecto y que luego se forme en la realidad yo soy el que genera el universo el que lo creo entonces si no lo hacemos desde la paz interna la tranquilidad y la claridad nos va a salir un churro el mundo es la resultante del churro que yo creo dentro que hago un churro muy interesante así compad me sale un churro muy interesante que hago una mierda churro me sale una mierda churro o sea es que nosotros somos el universo y la gente no lo tiene claro todavía oye soy yo el que a nivel cuántico me estoy proyectando en lo que tengo enfrente y ahí no nos podemos engañar porque las formas si engañan pero la energía está detrás de la forma y ahí no podemos mentir a nadie entonces la runa es el maestro interno que tenemos dentro te quiero comentar algo hace poco estuvo aquí que ya ha estado varias veces mi amigo Josep Bluque Josep Bluque que también trabaja con las runas entre otras vale y resulta que le dije lo que te voy a decir ahora que llevo un tiempo no sé como un mes o así que hay una runa que todo el rato se me repite en la cabeza y hasta sueño con ella que es Fehu Fehu vale y él me decía Josep que posiblemente es que la runa me está llamando para algo ¿nos pueden hablar las runas? Juan las runas están diseñadas para hablar ni más ni menos mira Fehu que es la runa vamos a hacer ya hemos comentado a ver si pudiéramos para que lo vierais Fehu Fehu le tienes aquí aquí Fehu trabajo lo tengo en portugués porque yo normalmente también vivo en Lisboa vale he vivido muchos años en Portugal entonces ¿qué quiere decir el trabajo? te está saliendo porque tenías un proyecto entre manos que es el trabajo y los proyectos vale y las empresas que crean que es esta runa entonces la energía de esta runa ya te estaba se estaba poniendo en contacto contigo porque no es la runa lo que se pone es la energía y nosotros hemos creado que a través de la energía hable a través de las runas aquí viene un proyecto de trabajo un proyecto de ilusionarte por crear algo que hace tiempo que estaba rondándote la cabeza y que tiene esa parte donde tú te vas a plasmar a través de un trabajo donde vas a sacar lo mejor de ti como ya te estaba rondando esta runa que es una barrita con dos caminos que salen vale es el que tendrías que estar enfocado en un proyecto concreto de tipo laboral por eso te salía la runa la de arriba veis la runa blanca es el destino blanco está todo por escribir el destino es una puerta si os dais cuenta vale este es el gráfico que yo he diseñado de manera clarísima para que hasta un niño de tres años pueda entender las runas vale turisat parece la balanza vale son la reflexión la justicia relacionado con todo lo que tiene que ver por ejemplo con el signo libre el signo de aire al sur los conocimientos esta runa no se abre acceso al conocimiento cuando yo medito con la runa me vienen informaciones muy importantes porque una parte de mi mente que es la información donde se genera la información al estar en meditación con esta runa y yo enfocarla de alguna manera mi mente entiende que tiene que estar abierta a todo lo que le llega y procesarlo es decir el símbolo actúa a través de la mente vale para abrir canales de información y focalizar aquello que quiere por eso las señales de tráfico los semáforos el stop han tenido tanto éxito a nivel internacional una misma figura hace meditar a todos de que en un stop tengo que parar porque si no me arrollan ¿veis el símbolo? el símbolo es el que penetra en lo más profundo de nuestro inconsciente nos movemos por simbología somos puro símbolo yo lo que he hecho ha sido actualizar estos símbolos al siglo XXI vale mirar luego está raído que son los viajes cuando yo encuentro esta runa se moviliza toda la información que tiene que ver con todo aquello de fuera que tengo que alcanzarlo que naz es una abertura fijo son los socios unjo la alegría de vivir el entusiasmo si sale invertida pues obviamente es como un planeta retrógrado en la astrología es infelicidad depresión ¿no? es decir como todo tiene vivimos en un universo dual si sale derecha pues obviamente es lo positivo y si sale invertida es la parte de todo que lleva que es una parte de conciencia y otro de inconsciencia donde entiendo y donde no entiendo las cosas después tenemos la runa agal que está como partida es decir que hay algo que he preguntado que se ha roto una relación un trabajo lo que sea niez obstáculos es una barrita con un tronco que se ha caído en el camino un obstáculo isa la paciencia el hielo jera los resultados esta tiene que ver mucho con lo que yo siempre recojo con el karma y el dharma entonces obviamente hago un resultado y digo voy a tener dinero y me dice aquí jera y digo bueno por aquí me está diciendo que no has sembrado por ningún lado lo único que vas a recoger es un pedregal después tenemos la vitalidad igual perdro el ocultismo veis que es como una como una cueva son cosas que son para mí que son internas que no puedo compartir vale eol la protección esta es una runa que es de protección a todos los niveles sigue la energía un rayo la fuerza la focalización una flecha yo veo es que es muy sencillo yo veo la mente lo que quiere es simpleza mensajes directos y claros la mente no quiere que la tolondren para eso ya tenemos la televisión ya los políticos vale ahí está entonces si yo veo una flecha es un camino a seguir y si yo pregunto ¿qué tengo que hacer en esto en mi vida? focalizar lo que quiero tener una ruta clara porque es que no sé si voy para allá si voy para allá si voy para acá y esta runa me ayuda a decirme si no trazas un punto de mira vale una ruta no puedes llegar nunca a ningún sitio porque te vas a perder después está veor que es protección familiar que nos habla de todo lo que está pasando en la familia en los hijos en la esposa todo luego esta movilidad es una M igual pues igual es que tengo que moverme que tengo que levantar el culo del asiento el equilibrio después está la gath la intuición después está el amor las relaciones y luego está la gath que son los cambios las mudanzas y otra gath que son los dineros yo con estas runas yo con estas runas y platón de aguas marinas lo que hago es que voy a ir agarrando me entro en un estado meditativo como se hace todo en la vida con estados meditativos muy consciente de lo que hace y voy y la runa me tiene que escoger a mí yo estoy jugando con ella pero ninguna me está cogiendo y de repente en una de estas hay algo espera aquí que se me ha quedado no hay que forzar absolutamente nada y viene raído raído quiere decir lo de fuera el extranjero los viajes los conocimientos vale pues la primera la pongo en el sector 1 de astrología la 2 en el sector 2 astrológico que para eso he diseñado así mi método la 3 en el 3 la 4 en la 4 es un ejemplo vamos a ver voy a traducirlo como tengo raído en la casa número 1 cerca del ascendente que quiere decir que en este momento dado pues se está abriendo un viaje la posibilidad de trazar un viaje de viajar de ponerme en contacto con gente del extranjero que en este momento estoy mucho en contacto con gente de fuera todo lo que es estos viajes segunda aquí me viene lo que siempre recoges está diciendo que probablemente me van a pagar algo que me deben ¿por qué? porque me viene la de la recompensa en la casa 2 que son los valores y el dinero la 3 la comunicación el intelecto ¿dónde me tengo que focalizar? vale en un nuevo negocio en dar cursos ¿por qué? porque esta es la de los cursos el aprendizaje y la casa 3 es la de la comunicación quiere decir que es un buen momento vale para promocionarme para darme a conocer para poder para llamar amigos para empezar negocios en la 4 en la 5 y así le voy dando la vuelta a lo que es la rueda y esta rueda soy yo esta rueda soy yo y en tu consulta si yo te hago este trabajo a ti esta rueda eres tú oye Juan así funcionan las runas con mi método Juan me llama la atención no te veo no te veo ahorita sí ahorita Juan me llama la atención una runa que es blanca que es Odín ¿qué significa cuando sale Odín? vale pues la runa de Odín o Wir también se llama Wir yo lo que he intentado es respetar como hay muchas muchas ramificaciones de las runas en mi libro lo que he hecho es darle 5 minutos de espacio a cada una a las 5 o 6 culturas runicas entonces a 5 le he puesto nombres suecos a otras irlandeses y tal para respetar a todas a la vez vale entonces la runa del destino como tú le llamas o la runa blanca también le llaman ¿qué quiere decir cuando sale esa runa? es la runa blanca no hay nada puesto en esa runa ¿qué quiere decir? que el poder de que ocurran las cosas está en mí está todo por escribir y cuando está todo por escribir y ya sé que hay algo que me está esperando en esos momentos ¿qué es lo que tengo que hacer? pues estar tranquilo abierto cuidadoso las señales son importantísimas con esa runa cuando sale esta runa es porque el cielo te va a hablar las energías del cielo te van a hablar es decir va a aparecer algo en tu vida y tienes que estar atento a las señales porque las runas funcionan con señales vale el mundo de ahora funciona todo por pagos de Paypal vale y cosas de ese tipo pero antiguamente todo eran señales en el bosque cuando yo vivo en la naturaleza por ejemplo yo vivo en la naturaleza y todo está lleno de señales porque la naturaleza y nosotros somos la misma cosa nos hemos separado pero cuando tú te unes a la naturaleza la naturaleza te habla te indica te muestra caminos pero el ser humano ha perdido esa capacidad la está perdiendo esa capacidad y ahora con la tecnología vale se va a intentar hacer algo artificial de la naturaleza dentro de los humanos y va a salir una auténtica cagada perdón pero yo soy así de optimista no podemos imitar a Dios y cuando te crees que imitas a Dios y encima te encargas ¿me entiendes? de eliminar aquella creencia que tenías que es la creencia natural estás jugando con cosas muy serias y el ser humano se está enfrentando vale a algo que no sabemos todavía que va a ser pero sí que se llama desnaturalización y como nunca hemos estado desnaturalizados solamente los yogures puede ocurrir algo bueno Juan todo esto es muy interesante pero tenemos que ir terminando y a mí me gustaría antes de que nos hables de tus libros me has dicho antes que tienes ahí unos dados y que yo te puedo hacer una pregunta ¿verdad? vale y otro día si quieres tenía abierta la carta astral de cómo está el universo en estos momentos pero si no da tiempo podemos echar unos daditos y ya está aunque puedo hacer una lectura de un minuto vale yo te pregunto mi tema económico mi economía en estos tres meses ¿cómo va a ir? por ejemplo vamos a echar los daditos los dados obviamente los voy a a ver si puedo lograr que veáis cómo lo hago vale a ver a ver le voy a dar la vuelta a esto aquí mirad a ver ah no le tengo que dar otra vez venga aquí ¿se ve? ahí se ve agarro los dados este dado lleva planetas energías de planetas estos son los signos y estos son las casas es como levantar con tu pregunta una carta astral ¿vale? y voy a preguntarle a ver Alberto ¿qué tal te va a ir en estos meses? venga ok venga tenemos a ver que lo voy a hacer así porque quiero que aprendáis ajá mirad los dados han caído así obviamente uno ha caído aquí estos dos aquí y este ha salido del círculo me sale mercurio en una runa que es la del mundo espiritual tiene que ver con todo lo que es astrología astronomía energías lo que está pasando en el mundo del inconsciente esta es la del inconsciente entonces Pedro con mercurio de momento me está diciendo que vas a estar muy focalizado en lo que es el tema de mercurio mercurio comunicación pues está a punto programas que tienen que ver comunicación estudios de comunicación buscar personas con las cuales colaborar en el tema de la comunicación porque mercurio es la colaboración con nosotros entonces vas a estar muy ocupados en encontrar material que tenga interior a nivel de me da igual inconsciente de espiritualidad llámale como quieras a mí la palabra espiritualidad está muy trillada y no me gusta yo le llamo conocimiento interno que me parece maravilloso la búsqueda del conocimiento interno nunca se le llamó espiritualidad porque el conocimiento se le puede encontrar a través de fuera y a través de dentro yo puedo ser sabio a través de fuera y sabio a través de dentro yo veo un empresario y suele ser una persona sabia a nivel externo lo canaliza a través de material pero es un sabio de los negocios del otro y luego hay sabios que son sabios de energías de naturalezas entonces aquí te dice que tú ahora te vas a focalizar mucho en el tema de cómo estructurar cómo digerir mentalmente cómo planear todo esto cómo buscar temáticas interesantes y vas a estar muy ocupado en los próximos meses en cómo rellenas todo ese espacio sin salirte de todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual entre comillas energético en el mundo de las energías ahí es donde vas a estar aquí a nivel de trabajo la ocho creo que vas a tener que hacer cambios el ocho es un número de transformación hay cosas que las pensabas hacer así y de repente se te van a ocurrir ideas que a lo mejor vas a darles una pequeña vuelta vas a trastocar transformar no creo que dejes demasiadas cosas tal como estaban estás en un periodo que si hay que mudar algo y cambiar algo lo vas a cambiar tranquilamente en el tema laboral lo vas a transformar tu vida en general se va a transformar mucho vas a dar un nuevo enfoque el número ocho siempre es una especie de infinito y el infinito quiere decir que van a aparecer muchas cosas que les tienes que dar la vuelta y no pasa nada no pasa res o sea las cosas que no funcionan es simplemente porque no están bien colocadas cuando las colocas bien la cosa no tiene la culpa es el enfoque que le das a la cosa las cosas siempre son cosas es que no las has puesto en el sitio adecuado y cuando lo hagas vas a ver como estaba todo bien pero lo tenías que encajar de manera diferente ese es el aspecto que puedes sugerir a nivel profesional y a nivel de pareja que viene Leo aquí sí que veo que estás muy enfocado en ti mismo vale en este momento pero te sale en el área de la pareja de Leo entonces yo no sé si ahora tienes pareja pero yo pregunto cansado estoy enamorado llevo ya 22 años con mi esposa 10 años se dice pronto eso está muy bien 22 ¿cuánto? 22 años Virgen María mira aquí me viene Leo aquí te ha salido Leo y te ha salido Leo en el decanato ¿se acordáis que he hablado de los decanatos? en el decanato de Libra y con el signo Venus ¿no lo veis? sí te ha salido Leo en Venus ya está entonces aquí lo que me está hablando son dos personas ¿me entiendes? que por sí mismas Leo ya se valoran y entonces al tú valorarte a ti mismo es normal que el otro te valore ¿vale? ahí estamos la de la pareja con el signo Venus y me sale Leo en el amor con Venus que ha caído encima del símbolo de Venus Venus no es malo me está hablando de lo que tú me has dicho de una persona que te corresponde que tú le correspondes a ella y que ante todo ¿vale? hay respeto y amistad ¿vale? así es ante todo hay respeto y amistad porque Libra son las amistades y para que funcione una pareja perdona pero tiene que haber mucho más que atracción tiene que haber confianza sinceridad todo lo que representa Venus armonía y entonces no es que lleves veintitantos sino que muy probablemente esta relación ya sea para toda la vida ¿vale? el signo Leo son relaciones realmente que y además de apoyo aquí lo que hay es mucha generosidad por las dos partes cuando te tiene que ayudar ella te ayuda y cuando la tienes que ayudar te ayuda y ahí funcionan las relaciones entonces ahí solo puedo darte buenas noticias de esta tirada que bueno mucho trabajo a nivel intelectual y poner en marcha todo el proyecto algunas transformaciones que van a surgir en el tema laboral cambios que yo no puedo encajalo por la otra parte y tal cual sin problema eso viene muy bien en un trabajo sabes que tienes que estar cien por cien y en el amor de maravilla pues ya no puedes pedir nada más solamente vamos a la edad de tus libros ponte que yo te vea vale bueno pues nada chicos y luego en mis ratos libres os diré yo soy joyero hace ya cuarenta años me dedico a reproducir las cartas astrales de las personas en pulseras y aquí a todo el mundo le pongo donde está su luna su Marte su Júpiter es como un invento que me llevó años diseñarlo pero finalmente ya vivo de ello y por la parte de atrás aquí viene un planeta y yo le doy la vuelta al planeta y me viene el signo donde estaba la casa donde estaba y los aspectos que tenía entonces cuando tú eres muy despistado como yo miras así y dices ah yo tengo la luna en Virgo y a Mercurio Sagitario y tal y así no se te olvida y este es mi trabajo yo vivo prácticamente hace ya muchos años de la pulsera astrológica tengo una página que se llama pulsera astrológica punto con así de fácil y otra página que es de joyas porque también soy diseñador joyasmagicas.es luego me entretengo vamos a hablar de tus dos libras a ver aquí están los de la runa mágica esta lo tenéis en el corte inglés en Plaza Cataluña lo tienen en el corte inglés de allí de Barcelona y lo tienen en todos los sitios hasta por las redes pone las runas mágicas y ya te vienen por todo editorial Obelisco y es un tratado que lo voy a leer es un tratado del siglo XXI donde la sabiduría rúnica se tiña y complementa con el saber astrológico universal el tarot las gemas los números y mucho más mucho más es todo lo que os he contado vale tenemos otro libro que este lo escribí hace ya 16 años donde montó una fiesta en la plaza del Vaticano ahí del mundo ahí del mundo este es un auténtico cachondeo es tratar el universo riéndose continuamente es fuerte vale es fuerte es fuerte al que le gusten las emociones fuertes el sexo el rock and roll y el espacio sideral este es su libro esto te sana la depresión pero rápido con este libro y vais a descubrir que los reyes del mundo queramos o lo queramos somos nosotros eso es lo que vais a descubrir en el libro pues que de cosas dices y cuentas interesantes todas ellas oye alguien que quiera una consulta contigo que quieran que le hagas una carta abstract o que le que le den las runas como vale mira mi diseño de trabajo es el siguiente como tengo tanto material que ya llevo muchos años experimentando con él lo que he hecho ha sido una síntesis de todo y ahí me sale una cosa una mezcla con un batido como muy rico el batido consiste en lo siguiente son dos horas de consulta y lo primero que hago es saber con quien estoy hablando para eso levanto cuatro mapas astrales no uno yo no trabajo con un mapa hace ya mucho tiempo trabajo con tu carta con tu revolución solar con tus tránsitos con tu carta nodal y también con tus soles progresados que ahí tienes muchísima más información bien trabajas con el pasado con el presente y con el futuro luego ya cuando sabes muy cuando resumo muy bien de cómo están tus energías y tal ya me voy a las runas entonces ahí es cuando tú tienes algunas cosas que te pueden que necesitas que el otro te las diga para reafirmar porque ya lo sabemos todos de verdad que ya lo sabemos en el corazón todos ya sabemos lo que es pero ciertas situaciones necesitas que nos reafirmen fuera para tener la certeza para eso sirven estas cosas si yo ya lo sabía pero necesitas el astrólogo que te lo diga para que te lo reafirme para eso sirven entonces tú me dices he conocido una chica qué onda yo agarro te saco tu runita y te digo esta chica te va a aportar esto no te va a ir bien ni mal ni nada eso depende de ti te voy a decir mira esta energía que te has encontrado va de este palo y tú ya con esa información tío búscate la vida un astrólogo no está para vivir tu relación la tienes que vivir tú pero sí te puedo decir ten cuidado con esa persona porque a lo mejor va a centrarse más en tus intereses que en tu corazón o al revés Juan ¿cómo pueden contactar contigo? ¿dónde? ¿por WhatsApp? ¿cómo? mira yo soy muy simple me he dado cuenta que con la simpleza se llega a todos los sitios las consultas las hago por la cámara del WhatsApp porque todos tenemos WhatsApp ahora mismo ya es así la consulta te hago los mapas enciendo mi ordenador saco mis runas y las hago y las hago aquí o donde esté de viaje muy bien bien el teléfono yo las hago WhatsApp el teléfono es el 607-26-1987 y en las redes tengo varias Juan en Facebook Juan Cambronero Cuenca otra página ¿vale? que me han censurado por hablar mal del señor Sánchez Juan Cambronero Saiz me he visto me voy a ir me voy a ir ahí Juan Cambronero Saiz y luego tengo mis Instagram que son joyas mágicas joyas mágicas 8 como la transmutación joyas mágicas 8 y después tengo tengo también mi mi correo electrónico es jcambronero saiz arroba gmail.com yo pero ponéis Juan Cambronero y aparezco en todos los sitios salgo bailando salgo por México te vi ayer bailando te vi ayer bailando el que no baila el que no baila vamos a ver el baile es vida y si no bailas estás estancado si supiéramos la importancia del baile bailaríamos más eso es mover la energía el baile es mover tu energía si no movemos la energía nos manchamos de polvo hay que bailar más siempre estoy el mundo se cambia bailando y cantando y con la luna pues Juan mucha información que nos has dado por eso como hay tanta información habrá que traerte otra vez para que nos expandas todavía más porque el próximo programa como me gusta mucho el horóscopo y no hemos tenido tiempo yo he sacado de cómo están ahora los mapas en el cielo y qué está pasando en el mundo de vez en cuando me llamas y me dices Juan qué está pasando en las estrellas bueno las estrellas no aquí vale pues Juan lo haré lo haré lo prometo muchas gracias por todo lo que nos has dado por tu información por tu tiempo un abrazo muy fuerte gracias un abrazo a todos amigos hasta pronto esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario te esperamos en el próximo programa ¿Qué es lo que nos has dado Gracias por ver el video.